Francia prohibió este miércoles la prescripción de hidroxicloroquina para tratar la pandemia de COVID-19 en los hospitales, después de que dos organismos encargados de velar por la salud pública en el país se declararan contrarios a su uso. La hidroxicloroquina derivado de la cloroquina es un medicamento contra el paludismo que se utilizaba desde finales de marzo en los hospitales franceses para tratar casos graves del nuevo coronavirus. En tanto, la Organización Mundial de la Salud suspendió temporalmente el estudio de la hidroxicloroquina como un posible tratamiento con COVID-19 debido a preocupaciones de seguridad. La decisión se tomó después de la publicación de un estudio de observación en la revista médica de Lancet que describe el agravamiento y la posibilidad de muerte de los pacientes con COVID-19 que fueron tratados con hidroxicloroquina y cloroquina.